Son nuestras ilusiones Son nuestras ilusiones con mariposas desde lejos brillantes puras y hermosas y ya en la mano y ya en la mano mariposas cubiertas de polvo mano, de polvo mano el hielo de esta mañana de esta mañana murió como el caserío el caserío y al llegar a tu pecho el hielo murió de frío el hielo murió de frío el hielo murió de frío todas mis esperanzas las he perdido porque darme un cariño nunca has querido y aunque no quieras y aunque no quieras serás siempre la esclava de mis quimeras, de mis quimeras de mis quimeras todas mis esperanzas las he perdido porque darme un consuelo nunca has querido y aunque no quieras y aunque no quieras será siempre la esclava de mis quimeras, de mis quimeras el hielo el hielo que esta mañana que esta mañana murió como el caserío el caserío ahí se termina el fuego ahí ahí se termina el fuego del abortillo no 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 no